Dios le bendiga que el Eterno te guarde. Vamos a la segunda parte del aviso del Señor, esta profecía la cual trae un despertar a tu alma, porque Dios nos está diciendo ya no arrepentido, sino purifica tu ropa y vuélvete al primer amor. Señor bendito sea el Eterno. Donde había inclusive ocultismo y catolicismo mezclado, una mezcla de religión, un infiltrar del G12, pero o de dinero predicándole cosas del deleite para mantener al pueblo dormido. Pero con lo que ha pasado, muchos han despertado. ¿Qué pasó? Pues usted pasó por lo que pasó el mundo que usted conoce, que muchas personas lamentablemente por medio de esta peste, pues se adelantaron. Aleluya. Aleluya. Pero Dios ha traído un despertar. Y vamos a la segunda parte del aviso del Eterno. Bendito sea el nombre del Señor, del que te levanta, del que nos llama a ponernos a cuenta. Ya no es tiempo de arrepentimiento, sino de lavar las vestiduras completas, porque mucho tiempo el Señor nos ha llamado al arrepentimiento. Es tiempo de purificarnos. Claro que todos los días es un tiempo de arrepentimiento, pero ya es tiempo de estar listo. Que en cualquier momento el Señor dice, levanto a mi iglesia. Entonces, hay que volverse ya al primer amor. Hay que renunciar ya al doble ánimo. Dios nos está llamando a cuenta. Te predicaron doctrina de hombre en vano, en vano están enseñando como mandamiento de hombre. Usted tiene que irse a Mateo. Usted tiene que estudiar lo que están diciendo. Había un grupo libertino predicando un falso evangelio de ellos, porque estaban predicando para ellos enriquecerse y lucrarse de tus finanzas robándole al pueblo. Y había un grupo predicando mandamientos y enseñanzas de hombre. Bendito sea el Eterno. Y la palabra nos exhorta de estos dos grupos de personas que nos cuidemos, porque esto es parte de la apostasía y del mover en este tiempo. Así que son dos bandos muy peligrosos. Lo cual usted tiene que cuidarse del fariseísmo, del legalismo y del libertinaje. Porque han prostituido la casa del Señor y a lo malo le llaman bueno. Bendito sea el Eterno. Y ahora las inmoralidades. La iglesia la ha aceptado. La iglesia que está tibia. Porque la iglesia que se está guardando está alerta. Va a llamar a la vachanda. Bendito sea el que vive para siempre. Gracias Dios. Mi alma te alaba. Gracias Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Es un tiempo de buscar a Dios a solas. Y entender que Dios va a tratar con aquellos que se están purificando. Que se han humillado. Ya te arrepentiste. Te volviste a Dios. Y le dijiste. Yo quiero andar en el primer amor. Tú vas a ver el favor de Dios. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida y en tu casa. Pero te va a tocar a ti sola batallar. Y pagar el precio. Por más que nosotros hagamos altar de oración. Ayuno. Hay que pagar el precio individual. El mundo vivirá días pavorosos. Aún muchos creyentes pensarán que Dios los ha abandonado. Y ellos abandonarán la fe en el Señor. El amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplicará. Vienen días pavorosos. El Señor me mostraba claramente. Mundialmente viene un espanto. Un sacudir grande que estremecerá la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Un estremecer que viene del cielo. El espanto. Principio de dolores. Estamos viviendo. Hace rato. Dios está permitiendo todo esto. Y Él me decía. Son las señales antes del arrebatamiento. O sea. Es tiempo de purificar las vestiduras. Él me decía. Habla. Aleluya. Así que hay que hablar y no temer. Aleluya. El mundo vivirá días pavorosos. Muchos pensarán que Dios los ha abandonado. Pero Dios va a corregir las naciones. Vendrá grande dolor. Dejarán a muchos pasmados. El Señor habla claro. Voy a purificar a mi iglesia. Yo lo provocaré. No podrán culpar ni a personas ni a gobiernos ningún líder político. Soy yo, dice el Señor. El juicio viene del cielo. El juicio viene del cielo. Avanzor y vachanda. Los purificaré. El Señor me decía. Yo estoy en el asunto de lo que está pasando ahora mismo. Soy yo. Eso fue lo primero que el Eterno me dijo. Soy yo. Mostrando mis señales. Antes del arrebatamiento. Y estamos en principio apenas de dolor. Usted no se quiera quedar para la gran tribulación. Ni para la tribulación ni gran tribulación. Porque lo que viene es terrible. Si estamos en principio de dolor. Y todo lo que estamos viendo. Y lo que falta. Porque vamos a ser estremecidos mundialmente. Pero no vamos a poder culpar a nadie. Es principio de dolor. Y son las señales de que su venida está ahí. Que él va a levantar a su novia. Donde dice primero el tesalonicense. Los que duermen en el Señor. Serán los primeros que van a ser levantados. Y luego nosotros seremos también arrebatados. Seremos elevados. El rastro de la iglesia. El arrebatamiento se va a cumplir. Crean o no crean. Crean o no crean. Pastor predica de la verdad a tu iglesia. Le darás cuenta a Dios. Es un tiempo de hablar. Habla y no temas. Porque Dios le dio autoridad a los líderes. Y te va a llamar a cuenta el Señor. Si no amoneste y no corrige. Bendito sea el Señor. Dios va a corregir a las naciones. Vendrá grande dolor. Y dejará muchos pasmados. Él va a purificar a su pueblo. Mi iglesia. Yo lo provocaré. Los eventos que van a haber. Son mis señales. Antes del arrebatamiento. No podrán culpar a nadie. El juicio viene para purificar. Porque mi iglesia tiene que estar limpia para entrar al reino de los cielos. La novia no puede estar sucia. La novia se le ha dicho que se vista de lino fino y resplandeciente. La novia, cuando hay una boda judía, el padre regala lino fino para que la novia prepare su vestido de novia. La novia del cordero tiene que estar revestida de lino fino. No puede estar con sus manchas asquerosas. Imagínense una novia. El novio ahí esperando. Y cuando ve la novia como la cuerca, toda sucia, con manchas, con las vestiduras asquerosas, llenas de mugre, llenas de aceite, llenas de grasa y todas esas cosas. Y el traje manchado y asqueroso. Qué feo se va a ver. La novia es lo que llama la tensión. Imagínense. Aquí en la tierra somos los que llamamos la tensión. Los que provocamos porque somos la zar de la tierra. Nosotros sazonamos a la vasalla. Y somos luz. Se supone. Pero nos hemos desviado. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ya es tiempo de purificarnos. Más que arrepentimiento. Porque hace rato debimos arrepentirnos. Purifica las vestiduras. Purifiquemos nuestras vestiduras. Es el tiempo aceptable de volvernos al Señor. Bendito sea el que vive para siempre. El juicio viene para purificar. Nuestras vestiduras van a ser limpias. La novia tiene que estar linda. Vamos a ser robados como el oro. Y cómo puede el Señor invitarnos a la Nueva Jerusalén con todas esas vestiduras asquerosas. Cuando nada inmundo entra allá arriba. Nada sucio. Si Él es tanto. Imagínate. Uno presentarse delante del Rey. Tú asqueroso. Tú es sucio y tú asqueroso. No puede ser. Así que es importante. Que si queremos ir a la casa del Padre. Tenemos que tener nuestras vestiduras limpias. Porque vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Todas las naciones serán estremecidas. Seremos probados. Pastor, predicador. Háblale la verdad. Deja de estar predicando. Para tu deleite carnal. Y haciendo tesoros. Tesoros. Aquí en la tierra. Y teniendo el Evangelio como negocio charlatán. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está llamando a cuenta. Seremos probados antes del arrebatamiento. Hace rato estamos en principio de dolor. Los que tienen ministerio. Hablen. No callen. Lo que el Espíritu Santo te dé. No lo que tu emoción. Y no porque te acostaste alto. Y te embriagaste. Y vas a decir cuatro disparate. Porque muchos están diciendo. No estamos en los sellos de Apocalipsis. Todavía el anticristo no está manifestado. Ni nada. Porque hay algo que lo detiene. Y es la iglesia. Si a la iglesia todavía está aquí en la tierra. No te dejes engañar. Todavía tampoco está el sello de la bestia. Ni lo está. Este. No está poniendo. Nadie está obligando a ponerte un sello de la bestia. No te dejes manipular. Nada de lo que pasó tiene que ver con eso. Pero si es un escenario. Un poco. Para que entiendas. Que así va a ser peor de fuerte. Porque te van a obligar. Dice que va a ser voluntario. Pero de una forma. Van a querer manipular. Va a ser supuestamente voluntario. Pero te van a manipular. No te dejas poner. Pero eso no estamos en ese tiempo. Eso es para los que se queden en la gran tribulación. Muchos están engañando. Tengan mucho cuidado. La novia tiene que estar linda para su señor. Y Dios nos está invitando a la gran ciudad. A su casa. Tenemos que estar limpios. Los pastores tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hablar la verdad. Hay que quitar el miedo. Y tener valor. Acuérdese de la parábola. De la semilla. Del mensaje. Del sembrador. El sembrador siembra las semillas. Se imparte la palabra. La parábola del sembrador. ¿Usted se acuerda de esa parábola? Donde viene el enemigo. Y arrebata la palabra. A esas personas. Que de momento están emocionados. Pero viven doble ánimo. Y eso es lo que Dios quiere. Que quitemos el doble ánimo. La parábola del sembrador. Se encuentra en los tres evangelios. Mateos 13. Del 1 al 9. Marcos 4. Del 1 al 9. Y Lucas 8. 4. La parábola del sembrador. Es una de las parábolas de Jesús. Encontrada en los tres evangelios. Signóticos. Mateos 13. 1 al 9. Marcos 4. 1 al 9. Y Lucas 8. 4. Además. En el evangelio apócrifo. De Tomás. También. La palabra del sembrador. Viene el enemigo. Y la arrebata. Es un tiempo. De tener. Nos acuenta. Váyase. A la palabra. Y no te dejes. Manipular. Los pastores. Tienen que ser dirigidos. Por el Espíritu Santo. No por las emociones. No porque yo creo. Y tenemos que ser revestidos. De la cabeza. A los pies. Nos ligamos con la sangre. De Yeshua. Amashia. Porque tenemos uno. Que se ha levantado. Con gran furia. Con gran furia. Contra el pueblo de Dios. Pero Dios nos está llamando. Bendito sea el nombre de Hashem. ¿A qué Dios nos está llamando? Hace rato. Teníamos que humillarnos. Este Salmo 51. Es un Salmo de David. Un Salmo de arrepentimiento. Que también es conocido. Como miserere. Este Salmo 51. Nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque David. Se humilló. Ante la presencia. Del Señor. Contra ti. Contra ti. Es pecado. Pasa y socorro. Créame a Dios. Un corazón limpio. Estúdielo. Vuelva hacia el Señor. Volvámonos al Señor. Despertemos. Vamos a despertar. Yo despierto. Usted despierta. Despertemos todo. Estamos todos en esta barca. Gente que te predicaron riqueza. Y te diste cuenta. Que estabas siendo engañado. Porque ignorabas. Ni hacías nada. Solamente. Te sentabas a escuchar. Así. Como una momia. Sacaba. Solamente. Te movías. Para sacar. En el bolsillo. Los chavos. Y los cien pesitos. Que te costó trabajo. Ganártelo. Se lo tuviste que dar un charlatán. Que te dijo. Basta. Sella. Decreta. Que todo va a venir bien. Y te diste cuenta. Ahora. ¿Dónde está ese charlatán? No puedes dejarte más engañar. Ni manipular. Dios nos quiere. Limpiecitos. Que renunciemos al pecado. Los de doble ánimo. El Señor les dice. Malaquías 2.3. Biblia. Malaquías 2.3. Dios le dice. He aquí. Yo os dañaré. La cementera. Y os echaré el rostro al estierco. El estierco de vuestros animales. Sacrificado. Y seré arrojado. Juntamente con él. Siga con su idolatría. Que va a ser juntamente. El estierco. ¿Usted sabe lo que es estierco? Juntamente. Que el Señor te arroja. Está con estierco. Y con toda la idolatría. Y toda la basura. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea. El Señor nos va a probar. Los que están. En una vida consagrada. Consagrémonos más. No podemos tener a Dios de labios. De labios me honra. Pero su corazón está lejos de Dios. Mucha gente habla de Dios. Y te dice. Dios te bendiga. Al par de minutos. No tienen dominio propio. Y esa lengua empieza a hablar. Saca los escorpiones. Saca los dragones. Saca las cucarachas. Saca los alacranes que tienen en esa boca. Las gusarañas. Las pulgas. Porque hablan sucio. Asqueroso. Y después están. Dios te bendiga. Una boca. Que alaba a Dios. Tenemos que ya estar limpio. Tenemos que ya estar limpio. En estas vestiduras purificándonos. De labios. La gente dice. Dios te bendiga. Vamos para el culto. No, no. Yo no. Yo tengo religión. Yo soy de esta religión. O si no. Otro. Que dicen. No. Yo no creo. Si son de unas hipócritas. Yo no voy para allá. El primer hipócrita. Es la persona que te lo está diciendo. Que te pone una excusa. Para no ir. Mentiroso. Mentiroso. Así que claramente. Malaquías 2.3. Dice con estierco. O sea. El Señor. Va a traer corrección. Va a probarlo. De labios me honra. Viene la disciplina. Para la iglesia. Dios llama. Vuelvan a mí. Los que viven de espalda del Señor. Mira lo que dice Malaquías. Sigue con tu vida loca. Ahí te lo dice. Las consecuencias de tu idolatría. De tu paganismo. De tu maldad. De haberlo negado. El Señor nos dice. Los probaré. Los probaré. Viene la disciplina del Señor. Y Dios nos llama. Y nos dice. Devuélvanse a mí. Y la esposa dice. Ven. Ven amado mío. Viene más luto. Todos los continentes. Verán. Vieron espanto. Para todas las naciones. El Señor nos va a probar. Es algo terrible. Lo que yo vi. Mundial. Mundial. Todo el mundo. Va a ser estremecido. Las naciones. Anote. 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 Y verán. Que el Señor ha hablado. Dios. Nos va. A pasar. Por el sedazo. Dios. Está en lo que está pasando. Dios. Nos llama. Vuelvanse en a mí. Y la verdadera esposa. Se ataba. Y se limpia las vestiduras. Porque se quiere. Y con el amado. Y se va con el amado. Y el Señor nos quiere limpio. Pero vamos a ser probados. Los continentes. Toda lengua. Toda nación. Muchos llorarán. Habrá mucho luto. El Señor se va a llevar muchas personas antes. Otros van a blasfemar. Y van a renunciar. Pocos van a tener fe. Muchos dirán. El Señor nos ha abandonado. El año 2021. Recuerdo en el mes de noviembre. El Señor me daba varias profecías. Y en esos mensajes. Mientras yo estaba. De rodillas. El Señor me decía. Que venía un estremecer bien fuerte. Que va a sacudir a todas las naciones. Y verán si Dios no ha hablado. Y me decía. Háblenlo. Aunque no crean. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos va a probar. Viene disciplina. Para la iglesia. Dios nos llama. Vuélvanse en a mí. La verdadera esposa. Dice ven. Vienen lutos. Todos. Van a llorar mucho. El Señor me mostraba también. Todo eso. Muchas personas en cada cual. Unos en sus deleites carnales. Otros afanados con su familia. Y diferentes cosas. El Señor dará señales. En la tierra. En el cielo. En el mar. Y todas las naciones. Nadie tendrá excusa. No habrá lugar donde no se vea señal. Solo como Dios dice. Como dice Isaías. Son como una que. Son como una gota de agua. Muchos se volverán al primer amor. Dios nos está llamando. Como le dijo a la iglesia de Efeso. Vuélvete al primer amor. Dios quiere que estemos en el primer amor. Muy importante. Y muchos van a volver al primer amor. Otros van a blasfemar. Pero dice el Señor. Yo estaré. Con mi rebaño. Qué lindo es el Señor. No habrá economía. ¿Qué? No habrá economía. Y gobierno. Que detenga. Lo que va a venir. Uf, hermana. Esto me está. Escuche bien. Gritarán muchas naciones. Dios va a pedir lo suyo. ¿Quién es lo suyo? Su iglesia. La que compró a precio de sangre. Que nos está diciendo. Límpiate ya. Que yo hice todo por ti. Vamos a arrepentirnos ya. Vamos a limpiar nuestras vestiduras. Y vamos a volvernos al primer amor. Porque ya hace rato. Debimos arrepentirnos. Fueron muchos años. Predicando del arrepentimiento constantemente. Que el Señor me tenía arrepentido, 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 arrepentimiento, arrepentimiento. Uf. Pero muchos años. Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está llamando a cuentas. No habrá economía ni gobierno que va a poder detener lo que viene. Gritarán muchas naciones. Dios va a pedir a los suyos que es su iglesia. Los falsos dioses no salvan. Y Malaquías 2.3 te dice. He aquí que yo daré las sementes, echaré el rostro, el estierco, el estierco de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con ellos, con él. Lo que adoraste, los sacrificios en vano, adorando. Y tu vano idolatría. Los falsos dioses no salvan. Humíllense, arrepiéntense, están a tiempo. El mundo no será igual, será una transición. Año 2022 es un año de transición donde vamos a ver eventos. Ya el Señor, y estoy diciendo, oren, y yo empecé a orar. Viene una fecha que ya la di claramente. Y dije, vamos a orar. Vamos a orar. Y esa fecha nada tiene que ver, porque la fecha es que viene un sacudir para ese tiempo. Viene un sacudir. No estoy hablando porque el que te diga fecha, arrebatamiento, es un falso. Es un falso. Entiéndase bien para aclarar. Para que no malinterprete y digan cosas que no se han dicho. Así que les comparto. Tienen que soltar la idolatría. Muchos países. Esas prácticas. Sacrificando a los ídolos. La iglesia tiene que limpiar sus vestidoras. El mundo no va a ser igual. Es un año de transición. No teman en lo que verán. Todo aquel que me buscare, me encontrará. Si buscan al Señor, le van a encontrar. Es un año de más que nunca. Principio de dolor. Año de transición. Con señales proféticas. Antes del arrebatamiento. Abashamaya. Ishtamashalabashaya. Bendito. El mundo no va a ser igual. No teman en lo que verán. Todo aquel que me buscare, me encontrará. Puede haber ciencia. Puede haber muchos avances de tecnología. Puede estar la ciencia avanzada. Puede estar la ciencia avanzada. Lo militar. Pero cosas difíciles vienen. Pastores. Ministro. Atalaya. Anuncia la verdad. Ministros. Estamos en los últimos días. La iglesia va a ser arrebatada. Y Dios nos está llamando a cuenta. Iglesia. Vamos a ser purificados. Perdonen los ruidos de afuera. Yo no tengo el control de nada de eso. Purifiquémonos. El Señor nos dice, purifíquense. Clamen sin cesar. Clamen sin cesar. Viene algo terrible. Viene algo terrible y va a estremecer. Dios se está manifestando. Como dijo el profeta Joel. Los jóvenes. Habrá ambiciones, sueños, los ancianos. De todo. El Señor va a traer un despertar. El Señor usará los atalayas verdaderos de Dios. Los sinvergüenzas quedarán avergonzados. Y muchos ya están despertando. Y se están dando cuenta. Que han sido engañados. Por falsos llamados. Falsos profetas. Falsos cristos. Falsos maestros. Falsos apóstoles. Falsos pastores. Falsos que le dijeron. Esto es así. Y esto es así. Y Dios nos está llamando a despertar. Dios le dice a su iglesia. Que se prepare y que se atavie. El Señor usará los atalayas de Dios. Bendito sea el Señor. Y van a hablar. Dios no es mudo. Dios tiene boca. No es hecho de hombre. Sus ojos atalayan y nos está observando. Solo Dios nos ordena. Prepárese pueblo para el dolor. Prepárese para lo que viene. Viene luto. Viene dolor. Viene tristeza. El mundo llorará. Habrá lamentación como nunca. En su angustia me buscarán. Mas el justo por la fe vivirá. Hallará fe en la tierra. Cree que pase lo que pase. Dios es real. Nunca el Señor nos abandonará. Nunca. Siempre tuvo cuidado. Aún. Muchas veces. El pueblo en la antigüedad. Su pueblo escogido. Retrocedía. Iba a la idolatría. Y aún en su misericordia. Él quería volverla a habitar. Juntamente con su pueblo. Y la misericordia de Hachén se extendía. El mundo llorará. Y tendrá terror. Pero el pueblo que ama. Infundirá. La palabra del Señor. Este es el aviso del Señor. Viene un estremecer terrible. El Señor me habló claramente. Y lo di claramente. Viene un sacudir grande. Viene un sacudir grande. Y aún lo que está pasando. En esto de la guerra. Dios. Lo primero que me dijo. Soy yo en el asunto. Dando mis señales. Antes del arrebatamiento. Respeto tu opinión. Pero. Si usted no cree. Doble rodilla. Dígale al Señor que le hable. Y si usted es una persona. Que tiene discernimiento de espíritu. Clame al Señor. Con Dios. No se juega. Dios no puede ser burlado. Es tiempo de limpiar nuestras vestiduras. Este es el aviso del Señor. Purifiquémonos. Él está a la puerta. El arrebatamiento de la iglesia. Se cumplirá. Pero primero. La iglesia. Va a ser purificada. Y vamos a pasar. Por el principio. De dolores. Te pido disculpas. Por algo que yo no tengo el control. Porque yo no puedo salir afuera. A gritarle a la gente. Que no ponga radio. Ni música. En su carro. Estaría peleando todo el día. Y entonces. Me pierdo. Así que Dios te bendiga. Que el eterno te guarde. Y que podamos ver el favor. Padre. Te doy gracias. Gracias Señor. Aleluya. Gracias por tu favor. Gracias Señor. Perdónanos Padre. Ten rajamín de nosotros. Contra ti. Contra ti. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Pero reconocemos nuestras faltas. Permite que este mensaje fluya. Y muchos vengan al arrepentimiento. Padre. He dicho que lo que tú me digas hablaré. Y lo estoy proclamando. Y estoy anunciando. Y estoy advirtiendo. El mensaje. Y lo estoy infundiendo Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creele en el Señor. Esto no es para temer. Esto es para estar preparado. El Señor avisa. No para que la gente se escandalice. Y diga. No. Eso es meter miedo. No. Eso es el aviso. Porque Dios no quiere que usted ni yo. Nos perdamos. Así que. Dios te bendiga. Con amor eterno. El Señor nos ha amado. Por tanto. Nos ha prolongado su misericordia. Y su misericordia es tan grande. Que no quiere que usted ni yo. Ni nadie. Perezcamos. Shalom. Shalom. Buenas noches. Estoy cansada. Estoy bien agotada. Aclamar. Shalom. Buenas noches.